Muy buenos días a todas y todos a la reunión número 17 del Comité de Adquisiciones. Este 24 de mayo del 2013, con el número 1, tenemos lista de asistencia y verificación del coro, por lo que le pido al secretario técnico que proceda a tomar lista de asistencia. Muchas gracias presidente, me permito tomar lista de asistencia. Se encuentra con nosotros el ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes, presidente municipal. El ciudadano Antanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Presente. El ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Presente. El ciudadano Óscar Eduardo Romelio Hernández, director de promoción económica. Presente. La ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural. Presente. El ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Canaco. Presente. El ciudadano Gabriel Romero Ochoa, presidente del Colegio Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. Nos encuentra el ciudadano José Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán. Presente. Ciudadana Rosa María Rubalcaba Quijas, representante del Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex. Nos encuentra el ciudadano David Alejandro Martínez Hernández, en representación del órgano interno de control. Presente. Y como invitados tenemos al ciudadano José Luis Hernández Torres, gerente de gabinete. Presente. Y al ciudadano José Torres Aceves, jefe de maquinaria y mantenimiento. Presente. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, tenemos ocho, tenemos siete personas de once, por lo tanto, el quórum. Muchas gracias, secretario. Sistiendo el quórum, se declara iniciada esta reunión y varios de los acuerdos que aquí se tomen. Se propone para tomar el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de silencio y presentación del quórum. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, apertura de la propuesta de la licitación pública local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 005, diagonal 2023, para la adquisición de 5,448 toneladas de asfalto y 50,000 litros de emulsión. Punto número cuatro, presentación de la convocatoria y bases de la licitación pública nacional, ADQ, diagonal LPL, diagonal 008, diagonal 2023, para la adquisición de dos camionetas que así cabina. Punto número cinco, firma de acta de reunión anterior. Punto número seis, autorización de requisiciones presentadas en esta reunión. Punto número siete, autorización del listado de medicamentos correspondientes a la semana número 17. Punto número ocho, autorización del listado correspondiente a los datos del taller municipal. Punto número nueve, puntos varios. Punto número diez, clausura. Está considerado el orden del día. Si hay alguna observación, respiro de datos en su mano, si está a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Como punto número tres, tenemos la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ, diagonal LPL, diagonal 005, diagonal 2003, para la adquisición de 5.448 toneladas de asfalto y 50.000 litros de emulsión. A continuación, se procederá a recibir los sobres. Si, el proveedor de datos factual. Gracias. Gracias. Vienen los anexos. Los anexos y luego los anexos. Presenta contras de estación fiscal. Copia del acta constitutiva. Copia del representante legal. Propuesta técnica anexo 1. Currículum de la empresa. Carta 4. Compromiso de entrega. Carta 5. Compromiso de precio pico. Carta 6. Garantía de producto. Opinión de cumplimiento con fecha del 4 de mayo del 2023. Gracias. Anexo 3. Carta de proposición. Anexo 4. Carta de acreditación. Anexo 5. Declaración de integridad y no colusión. Tenemos la propuesta económica. Con un total de 9.463.931.92. No. 9.463. No. 9.463.931. No. 9.463.931. ¿Qué frente ha sido? Al facto de Guadalajara. A continuación, la empresa Construcciones, Electrificaciones y Arrendamientos de Maquinaria, S.A.D.C.B. Electrificaciones y Arrendamientos de Maquinaria, S.A.D.C.B. Y sobre la propuesta anterior. Presentar constancia y situación fiscal. Acta Constitutiva Original. Escritura, copias certificadas, también copias. Copia de INI del Representante Legal. Anexo 1, Propuesta Técnica. Currículum de la Empresa. Carta 4, Compromiso de Entrega. Carta 5, Precio Piso. Carta 6, Garantía de Productos y Servicios Aportados. Opinión de cumplimiento con fecha del 22 de mayo de 2023. Anexo 3, Declaración, Buena Estarta de Proposición. Anexo 4, Carta de Acreditación. Anexo 5, Declaración Integral y No Corrupción. Y copia de la Junta Acreditación. Anexo 5, Declaración. Anexico de la Propuesta Económica. La propuesta económica de la empresa Construcciones, Electrificaciones y Arrenamiento de Marquina Es de 9.461.387 pesos con 6 centavos 600, 200, 200, 200, 200, 250 Gracias Gracias. 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 Carta 4, compromiso de entrega. Carta 5, compromiso del precio fijo. Carta 6, carta de garantía del producto y servicio ofertado. Opinión de cumplimiento con fecha del 3 de mayo del 2023. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de meditación. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción. El sobre de la propuesta. La propuesta económica de la empresa Construcciones MES es de 9.690.338 pesos con 40 centavos. ¿338? Ajá, con 40 centavos. ay. Gracias. Acá. Gracias. Vamos a solicitar una pausa para que se pueda redactar el acta y en un momento continuamos. Muchas gracias. Continuamos con la reunión del comité de adquisiciones. A continuación procedemos a la lectura del acta. A continuación procedemos a la lectura del acta de apertura de propuestas, licitación ADQ-LPL-005-2023, adquisición de 5.448 toneladas de asfalto y 50.000 litros de emulsión. Siendo las 9.39 horas del día 24 de mayo del año 2023, en la sala de juntas de la Dirección de Proveduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Camionera de Tepatitán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-005-2023, adquisición de 5.448 toneladas de asfalto y 50.000 litros de emulsión. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, así como el ciudadano José Torres Aceves, jefe de maquinaria y mantenimiento como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, quien concedió el uso de la voz al auxilio del comité de adquisiciones, presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. Empresa Asfaltos Guadalajara, SAP y DCB, con la cantidad de 9.463.931 pesos, 93 centavos. Construcciones de empresa, construcciones, electricizaciones y arrendamiento de maquinaria SADC, con la cantidad de 9.461.387 pesos, 6 centavos. Y la empresa, construcciones, MES SADCB, con la cantidad de 9.690.338 pesos, 40 centavos. Se manifiesta a los presentes que posteriormente el H Comité de Adquisiciones analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. Con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatilán de Morelos, Cali. A través de la Dirección de Proveeduría Municipal deberá conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, el día miércoles 24 de mayo del presente año a las 18 horas y será publicada en la página www.tepatitlan.gov.mx-proveduría-licitaciones-diagonal. Siendo las 9.55 horas, se dio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQLPL-005-2023. Muchas gracias. ¿Alguna observación en el acta? ¿De qué proban? Sí, pruébalo. Sin ninguna observación, los filiales de los humanos están dejando de probar el contenido del acta. Muchas gracias. ¿Se aprueba con unanimidad? ¿Se aprueba con unanimidad? Gracias. 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 Vamos por sufrir el punto número 3. Agradecemos a los proveedores. Siendo las 10.13.